Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Soñadora TV, ¿cómo están? En esta ocasión traigo para ti el video oficial sobre el equipo Omega original que se formó en este desafío 2024, el reality favorito de los colombianos. Comenzamos con los chicos. Él es Renzo, tiene 28 años de edad, viene desde la ciudad de Barranquilla y se destaca como un ejecutivo de ventas. Continuamos con el chico más joven que está en el desafío, Campanita, tiene 21 años de edad, es de la ciudad de Cali y se empeña como un bailarín, aunque ha conocido muchas partes del mundo a pesar de su corta edad. Él es Kratos, tiene 29 años de edad, viene desde la ciudad de Bogotá y se destaca como un jugador de la selección de rugby. Continuamos con Alejo, él tiene 27 años de edad, viene desde el Carmen de Viboral de Antioquia y se destaca como bartender y modelo. Continuamos con las chicas, ella es Ana Tavera, tiene 31 años de edad, viene desde la ciudad de Cali, se destaca como actriz, modelo y presentadora. La segunda chica del equipo rosa es Lina, ella tiene 25 años de edad, viene desde la ciudad de Cali y se destaca como una diseñadora de modas. Ella es Gamboa, viene desde la ciudad de Medellín, tiene 27 años, se destaca como bartender, embajadora de modas y DJ. La última chica del equipo omega es Gaspar, ella tiene 22 años de edad, viene desde la ciudad de Pereira y se destaca como una atleta o ser. ¡Gracias!